Porque así canta la campiña ¡Vamos a la guitarra! ¡Ay, morena mía! Tú me haces falta, mi amor Tú me haces falta Y eso a mí me causa dolor Tú me haces falta Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí Déjame un recuerdito, mi amor Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí Mi abuelito me contaba La gente de Santana Saludos a la gente de Jardín Ocú y Azuel en Santana, muchachos Mi abuelito me contaba Mi abuelito me contaba Los lindos tiempos de los lindos tiempos de antes Cuando se vivía acampante Y casi nada les faltaba Me dijo que se engordaba de vez en cuando un lichón La tortilla, el chicharrón Que si se podían comer Esto no lo podrá ver Esto no lo podrá ver La nueva generación Si es verdad, Artemio De violín Guitarra 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 Allá por la antigüedad Allá por la antigüedad La vida era una dicha Se alumbraba con guaricha Pues no había electricidad Tenían la capacidad Aún sin refrigeradora No existía la lavadora Todo era bueno Al comer queso no lo puede ver La generación de ahora Al comer queso no lo puede ver Yo me voy mañana Antes que amaneje el día Y mañana yo me voy con ella Oh, 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 oh Morera Ayúdeme, yojame En este tiempo se ve, en este tiempo se ve como la ciencia avanzado, y aunque todo haya cambiado, lo nuestro cultivaré. Los utensilios yo sé, de que los van reemplazando, de metal van fabricando, mientras yo utilizo el barro, y aunque me vean en carro, el caballo sigo usando. ¡Vamos, colaquito! ¡Vamos, colaquito! ¡Vamos, colaquito! La perdí por aventurero, la perdí pero aún la quiero, la perdí por aventurero, la perdí pero aún la quiero. Si una hembra te gustaba, Pancho, si una hembra te gustaba, le tirabas piedrecita, y en una descuidadita, ella te la regresaba. Todo eso demostraba, que ya existía una ilusión, te entregaba el corazón, hasta llegarse a casar, esto no lo había de apreciar, la nueva generación. ¡Como no! ¡Y eso es cierto, bebito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sobre la tierra pulida, Sobre la tierra pulida, cualquiera le abría una brecha, enorme era la cosecha, sin tirarle un herbicida. Cuando ha cambiado la vida, hoy es la computadora, me dijo a mí una señora, ya nadie pila en pilón, de eso no tendrá visión la generación de ahora. Sobre la tierra pulida, como no tendrá visión la generación de ahora. Sobre la tierra pulida, como no tendrá visión la generación de ahora. Sobre la tierra pulida, como no tendrá visión la generación de ahora. Yo nunca he comprado un vaso Yo nunca he comprado un vaso Cuchara menos un plato Si estas cosas en un rato Las hago de calabazo La cristalería rechazo Puso tula en vez de jarra Se que la junta de embarra Aunque haya concreto armado Yo no gusto del calzado Si soy hombre de cutarra ¡Vámonos muchachos a guitarra! ¡Qué belleza! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Qué viva! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Lo más bonito del mundo No lo podemos negar La polla era el tamborito Y el canal de Panamá ¡Qué viva! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Qué viva, 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 viva Panamá! ¡Viva Panamá! Siempre el agua se sacaba De un pozo bien clarito De esos recuerdos bonitos Ya casi no queda nada El machete se amolaba En un viejo molejón De tres piedras en el fogón Habían piedras de moler Esto no lo podrá ver La nueva generación Que lástima Entonces, colaquito violín Adiós todos Gracias ¡Gracias! Siempre se usaba el motete Siempre se usaba el motete Allá en épocas pasadas El cultivo se servaba Con garabato y machete Todo el que monte se mete Pues piensa que se acalora No saben cómo se la mora La miel en una molienda Eso es duro Que lo entienda La generación de ahora ¡Gracias! 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 No quiero ni regalada No quiero ni regalada Una fina lavadora Porque seca mi señora Mejor lava en la quebrada Me hace la tortilla asada También la carne al carbón En tres piedras de fogón Y no en la estufa de ahora Y aunque existan piladoras Tengo en la casa un pilón Es por ello que nuestro folclore es tan hermoso Se le cantan las vivencias A nuestras costumbres y tradiciones Y aún más con figuras De la estatura De un Bebito Vargas De un Miguelito Rivera De un Tano Mujica En las cuerdas de Ariosto Y el violo De Ornilo con Laquito Cortés Y esta noche el piano Sigue llegando el público Un solo lugar Una sola fiesta Que es la 24 Barriada Aires de mi tierra De un Tano Mujica Esperación de Colaco el Viejo Un aplauso a los artistas Aquí lo que sobra es inspiración Bueno, por acá Miguelito respondiéndole a Pepito ¿De quién? Llevando la secuencia Mientras, por ahí viene Pepito Chichi Barrio Aguabuena Vamos a enviarle un saludo Juan Antonio Guevara Martín Grande de Santiago de Bragua Definitivamente cuando uno ve Este tipo de público No solamente anima A los cantores A los artistas de cuerda Sino también a los que elaboramos En la...